Dije que no iba a atrapar más reinas, pero no me aguanté. Y yo no sé, es como el destino porque hoy llueve bastante acá en la ciudad donde vivo y pues obviamente cuando llueve y hay humedad, pues hay vuelos. Y yo dije que no iba a ser una poliginia hasta que capturara de la misma especie el mismo vuelo y casualmente hoy capturé dos crematogaster y tres solenoxis invictas. Crematogaster número uno, crematogaster número dos, solenoxis invicta número uno, número dos y número tres. Y pues como se dan cuenta, voy a hacer esto. También lo voy a hacer porque me estoy quedando sin tubos de ensayo. Las antiguas solenoxis, aprovechando que hay vuelos, las liberé. Vamos a ver si tienen una posibilidad de sobrevivir o algo sucede, porque la verdad es que están poniendo huevos estériles y pues así no vale la pena tenerlas, ni siquiera tenerlas en el tubo de ensayo. Entonces voy a mudarlas y ya volvemos. Y bueno, aquí lo tenemos. Otro intento más de poliginia con reinas recién capturadas en el mismo vuelo uncial. Estas tres son de solenoxis invicta. He visto poliginias en internet que se hacen hasta con cinco reinas. Vamos a intentar esta con tres. Si alguna se muere, pues la sacaré y voy a estarlas revisando bastante seguido. Y por acá tenemos las dos crematogaster, que también son de la misma especie. Esperemos que todo salga bien. Había muchas, pero muchas lasius niger. Creo que si hubiese querido agarrar como unas diez reinas, pero es que ya tengo muchas. Otra novedad es que compré estos tres recipientes para poner las cucarachas, los tenebrios grandes y los tenebrios pequeños. Les adapté la ventilación de esta forma. Les abrí un agujero a la tapa y les pegué una malla de acero inoxidable que compré por Amazon. Esto es con silicón de ese que se derrite. Lo que un montón porque no quiero que se despegue. Y pues esperemos que salga bien. Miren el tamaño de esos escarabajos y esos tenebres que son demasiado grandes. Y estos de acá son una miniatura. Y ahora viene la parte bien, tía, pasar las cucarachas para acá. La verdad es que no fue difícil. Hay un poco de suciedad, pero bueno, a ellas no les gusta la luz, así que se esconden. Y pues tengo que cuidarlas un buen rato hasta que crezcan muchas más. Tengo que dejar que esta colonia crezca. Porque esta que está acá, que tiene alas, es un macho y las hembras no tienen alas. Acá les dejo algo de zanahoria para que co... Avena nueva para los tenebrios grandes. Vamos a echar un poquito más porque casi no tienen. Y los tenebrios pequeños la verdad que están bien, pero les voy a echar este poquito que queda acá. Miren esos escarabajos comiendo zanahoria. Todavía no sé la diferencia de los tenebrios, de los grandes a los pequeños. Pero estos están recién nacidos, todavía se ven como marroncitos. Y algunos están así como en etapa metapot. Interesante, presento que me voy a llenar de diferentes tipos de insectos. Esta es la parte 1, voy a hacer otro video después de este. Mostrando el avance de las hormigas, de las colonias. Porque hoy toca alimentarles y después vamos a ver cómo van las larvas. Si han nacido hormiguitas nuevas. Así que, hasta la próxima.